Música Un promedio de 40 corridas hacia Tierra Caliente en Michoacán fueron suspendidas esta semana en la terminal de autobuses de Morelia debido a los brotes de violencia en aquella entidad lo que dejó varados a cientos de usuarios. Aproximadamente son como 40 corridas. Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan se encuentran entre los destinos que resultaron afectados en las suspensiones de este martes. De 4 de la tarde como en 3-4 horas aproximadamente. Las afectaciones no se limitaron en la terminal de Morelia pues otros puntos perjudicados se situaron fuera de Morelia lo que incrementó la cifra de corridas perdidas por la empresa. Fue una situación bastante complicada, muy difícil, de mucho peligro. En promedio yo creo que toda la empresa estaremos perdiendo alrededor de unas 50 o 60 corridas durante estos días. Las pérdidas pudieron alcanzar entre 150 mil y 180 mil pesos entre el lunes y el martes de esta semana. Si pensamos que quizás un promedio de cada salida de autobús me debería representar al menos 3 mil pesos, digamos como promedio, pues imagínate la empresa perdió bastante, además de la inseguridad de nuestros pasajeros y operadores. También hubo temor y zozobra entre los usuarios y transportistas. Esas personas en ocasiones se vieron varadas en peligro junto con mis operadores y las más de las veces tuvieron que regresar al lugar de origen ya. La seguridad y la integridad de personas y bienes es la principal preocupación de los transportistas. En realidad es algo que le dejamos a la autoridad, estamos en sus manos, estamos en manos de este plan, supuestamente apoyados por la federación. Desde ayer miércoles no se han aplicado restricciones en el servicio. Hoy no, todo está normal. Además de la suspensión de corridas en los lugares donde ocurren los hechos de la violencia, no existe una estrategia para actuar. Este jueves la TAM reportó operaciones normales y la operación de todas las corridas ante la relativa calma de la experiencia de la entidad. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV. Gracias por ver el video.